Hoy te fuiste como siempre, en medio de tu silencio En medio de tu silencio, hoy te fuiste como siempre En medio de tu silencio, hoy te fuiste como siempre En medio de tu silencio En medio de tu silencio, y aunque sé que estás ausente Que el amigo y compañero de mi alma está presente Por olvidarte lo puedo Y cuando llegues al cielo, en la puerta de la gloria Te espera el rey del bolero, cantaré la sevillana De los angelitos negros Hoy ganaste la partida a ese sentimiento tuyo A ese sentimiento tuyo, hoy ganaste en la partida A ese sentimiento tuyo, hoy ganaste en la partida A ese sentimiento tuyo A ese sentimiento tuyo, y respete tu desidia Con tu bolsa no pudo, que a tu garganta no suena Con ese arte tan puro Y cuando llegues al cielo, en la puerta de la gloria Te espera el rey del bolero, cantaré la sevillana De los angelitos negros El sonido de un jilguero, sobrevuela la girada Sobrevuela la girada El sonido de un jilguero Sobrevuela la girada El sonido de un jilguero Sobrevuela la girada Sobrevuela la girada Le está riñendo San Pedro Quiere cortarle las alas Y el padre que lo está oyendo Sala, tócale las armas Y cuando llegues al cielo, en la puerta de la gloria Te espera el rey del bolero Cantaré la sevillana De los angelitos negros No hay un angel que más brille En la tierra y en el cielo En la tierra y en el cielo Hay un angel que más brille En la tierra y en el cielo Hay un angel que más brille En la tierra y en el cielo En la tierra y en el cielo El canté por sevillana Ya me está echando de menos Igual que sol eran cuatro José Delgado Moreno Y cuando llegues al cielo En la puerta de la gloria Te espera el rey del bolero Cantaré la sevillana De los angelitos negros Para nuestra España Seguimos de cruzar ¡Suscríbete al canal!